Difícil victoria porque Magallanes es un muy buen equipo, pero bueno, supimos resolver algunas situaciones que son puntos fuertes de ellos y por eso pudimos ganar el juego. Hace dos semanas tuvimos la posibilidad de ir a jugar a Río Gallego y jugamos contra Magallanes. Así que conocía más o menos su forma de jugar y en base a eso planteamos el partido. Con este grupo empezamos a trabajar hace dos años y son todas chicas chicas, solamente hay una jugadora que tiene 18 años, digamos de su 19, que es su último en la Araucanía. Las demás tienen un año más, dos, tres y hasta cuatro años más. ¿Y con qué expectativas han llegado aquí a la Araucanía? Jugar partido a partido, acá hay equipos muy duros, va a ser muy intenso el torneo, así que no, jugar partido a partido es la única expectativa que tenemos. Por último, el partido que viene, ¿contra quién van? Con Neuquén, con las locales que tienen también un gran equipo, con una gran jugadora como la China y un gran entrenador también que lo conozco hace muchos años. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes.